Dime, ¿qué fue lo que te dijo? La obligaron a casarse con otro hombre. Dijo que por favor la olvides y que lo suyo terminó. Si la amas, no dejes que se case. Ella te necesita y se nota que te ama. No permitas que desperdicie su vida. Por favor, no dejes que se case con otro hombre. Disculpen, tengo cosas que hacer en la casa. No la dejes sola, Emre. Lo que dices está bien, Fatma Gul. Pero ¿qué puedo hacer yo por ella? Ni siquiera nos conocemos bien. Me gusta mucho, es cierto. Pero la verdad, no la amo como para luchar por ella. ¿No vale la pena el intento? Puedes cambiarle la vida. Eso solo pasa en las películas románticas. No puedes asumir esta clase de responsabilidades por alguien a quien no conoces. Además, yo no sacrificaría mi vida por cambiarla de ella. Fatma Gul, la sopa huele delicioso. Rosa, realmente cocinas muy rico. Le puse un poco de menta fresca. La menta la hará más fácil de digerir. Esta bandeja es para Kerim. Gracias. No fue nada. Hermano, ya es hora de comer. ¿Me abres la puerta, por favor? ¡Hermano! Gracias. ¡Kerim! ¡Kerim! ¡Kerim, abre la puerta! Tengo una bandeja en las manos y no puedo golpear. Fatma Gul cocinó algo sabroso para cenar. Está de buen humor. Le puso demasiado caldo, pero no pude decirle nada. Te gustará de cualquier forma. Siéntate, no dejes que se enfríe. Está rica. Te gustó, ¿verdad, Kerim? ¿Ella te dijo algo? Me dijo que quería el divorcio. Y... Nada, nada tan importante, eso es todo. No puedes soportarlo más. Necesita divorciarse. ¿Le contaste algo de lo que hablamos? Por supuesto que no. Por favor, no permitas que se entere. No sabe nada. Le pregunté delicadamente, pero no sabe nada al respecto. Tampoco leyó tu carta. No te preocupes por lo que pueda suceder. Me mantendré al margen, ¿de acuerdo? Pero sabes, puedes contar conmigo, hijo. No te preocupes por lo que pueda suceder. No te preocupes por lo que pueda suceder. No te preocupes por lo que pueda suceder. Kerim... Cuando sea el momento, voy a vender la casa. Como no te fuiste y decidiste hacer una vida aquí, vamos a necesitar el dinero. Debería vender esa vieja casa. No lo hagas. De cualquier manera, ya no podemos volver. Tendríamos que darle un buen uso a ese dinero, ¿no lo crees? No puedo pedirte que hagas eso por mí. Yo mismo puedo hacerme cargo de mis gastos. En serio. Si no es por ti, entonces ¿por quién más podría hacerlo, Kerim? No tengo a nadie más, lo sabes. No tengo a ningún otro pariente. Y yo necesito el dinero también. No me puedo quedar así de brazos cruzados, ¿verdad? Necesito encontrar algo que hacer y empezar a trabajar lo más pronto posible. Además, Fatma Gul quiere terminar de estudiar con educación a distancia. Ella quiere trabajar y necesito apoyarle en eso. Su cuñada jamás permitirá que haga lo que quiere hacer. No dejaré que se meta más en la vida de Fatma Gul. Siempre la apoyaré. La casa no sirve de nada si no le saco dinero. No te preocupes, ya lo pensé y de verdad quiero vender la casa. Estoy decidida. No te preocupes, por favor. El jardín infantil le ha hecho bien a Murat. Ahora come y se duerme temprano. Sí, le hizo bien. Y así nos ahorramos el dinero de la comida también. Gastamos dinero, pero... Pero vale la pena, es como en la escuela. Sí, pero nos estamos quedando sin dinero. ¿Por cuánto tiempo podremos seguir así? ¿Ahora te quedas callada cuando hablamos de dinero? ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Algo tendrás que decir. Pero no lo lograremos así. Tu esposo necesita aportar más dinero. ¿Por qué me miras así? ¿Es bueno cuando te da el dinero, pero es malo como para ser tu esposo? No acepté ese dinero, Mukaddes. ¿Lo aceptes o no? Él te lo dio. Ese dinero ya no le pertenece. Aquí no hay gastos pequeños, Fatma Gul. Y tú también tendrás que aportar. Ese dinero, sucio, no puede entrar en esta casa. No podemos usar ese dinero para nada. Claro que lo vamos a usar. Fuimos desterrados por tu culpa. Estamos desempleados aquí. Escúchame, en lugar de ser una mantenida, vas a pagar por todo lo que gastes aquí. Tienes que hacerlo. Fatma Gul, ¿a dónde vas? Fatma Gul. No la consientas más. Pero no comió, le va a dar hambre. Deja que haga lo que le plazca. Cuando obtuvo el dinero, terminó de actuar como víctima. Ahora de repente muestra sus garras. Necesitamos ese dinero. Ni siquiera te toqué, Fatma Gul. No lo hice. Juro por lo más valioso en esta vida para mí, que es mi madre, que no lo hice. Fatma Gul. Sí. Soy culpable por haber estado con esos cobardes. por no haberlo evitado, por no haberte protegido. No te hice nada. Estabas inconsciente. Fatma Gul. Créeme, por favor. Por el amor de Dios. Créeme, por favor. ¿Fatma Kul? Dime, ¿qué ocurre? Nada. ¿Qué fue ese ruido? Me tropecé con una silla. ¿Y por qué sigues experta? Se me pasó el sueño. Estaba caminando, pero ya está. Me dormiré. Bien. Buenas noches. A ti también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?